¿Cómo normalizamos la corrupción? Hemos llegado al país en un momento en el cual ya las ventanas están absolutamente rotas. Nadie le importa la basura, nadie le importa la corrupción que tenemos. Les voy a poner un ejemplo. El día de ayer me di cuenta que mi pasaporte estaba vencido. Yo tenía dos opciones. Tenía la opción de comprar un pasaporte para poder irme y hacer la transacción, sacar el nuevo pasaporte en el aeropuerto. O tenía la otra opción que es llamar a una persona que alguien te da el dato y te dice mira, ¿sabes qué? Yo puedo conseguirte el pasaporte. Porque el sistema de citas de migraciones está completamente caído, destrozado, ya no funciona, ya no es lo que era antes. Lo mismo pasa con el DNI, lo mismo pasa con el brevete, lo mismo pasa con todo proceso que se tiene que hacer con el Estado en ese momento. Cada vez que se hace una de estas cosas, tenemos que, hay un pago, hay una coima. Eso es una coima. Pero lo hemos normalizado de tal manera que hacerlo con el tramitador, tener un trabajo así con el tramitador, sacar el brevete por la manera express, no se siente como un acto corrupto, pero lo es. Y como esas microinteracciones, hay muchas. Y eso está normalizando un proceso que fácilmente nos lleva, desde ese punto puedes jalar y decir, ah, entonces entiendo a la mocha sueldos, entiendo cómo hay unos proyectos que se cobran comisiones, entiendo el caso de Alejandro Toledo que quería su corte. Todos quieren su corte. Y eso es a lo que estamos llegando ahora. Para poder hablar de la normalización, cómo llegamos a integrarlo de esta manera en la sociedad y cómo poder pasar de ahí a un modelo más ordenado, un modelo más civil, un modelo menos corrupto. Tenemos con nosotros hoy día a León Trachtenberg, que es educador, y a Jorge Yamamoto, psicólogo social. Nos hemos reído un montón ahorita sobre lo de Alejandro Toledo, pero la verdad es que es una situación bien triste. Es una situación bien triste donde tenemos no uno, no dos, sino tres presidentes encarcelados en el mismo lugar y tenemos a un par investigados, otros tienen previsión preventiva, etc. Entonces les pregunto a los dos, que ya están acá sentados conmigo, ¿por dónde comenzamos? ¿Y en qué momento nos fuimos al hoyo en este tema? Tiendanse libres, los dos agarren el micrófono. Bueno, hubo varios momentos, parafraseando al literato, en que se jodió el Perú. Uno de esos momentos fue en el que los migrantes de la sierra, que son protagonistas de importantes valores, honradez, allí dejan las herramientas en el campo y nadie las toca, solidaridad, cuando alguien tiene una desgracia, toda la comunidad lo ayuda, pero no hay zánganos, porque si le ayudan y no se sacan la mugre, le cortan el soporte. Hay una redistribución del excedente festivo, hay mucha competitividad durante el año, pero el que tuvo fortuna va a parar la fiesta patronal con ayuda de las otras personas que le fue muy bien. Ni capitalismo salvaje, ni comunismo suicida. Entonces, traen esos valores a la ciudad, pero son recibidos como los recién bajados, con una no valores, sino ingenuidad, y van a ser estafados. Recibidos con una discriminación caliente y se empieza a interiorizar una identidad pauperizada y que esos valores son objeto de una tremenda falta de adecuación. Naif. Y además, estos que genera una exclusión social, un choteo, choleo, basureo, y ya la neurociencia ha encontrado que cuando se genera esta exclusión, ocurren varias cosas. Obviamente, un deterioro drástico del bienestar, pero la empatía se corta, se genera un adormecimiento social, y rápidamente, cuando ya se acelera esa discriminación, lo que sucede es que ya no se disfruta del bienestar del otro, sino de su malestar, lo que le hemos llamado en nuestro grupo de investigación el animus jodendi. Entonces, ya en ese modo empieza el tirabuzón, la guerra de todos contra todos, y aparece ya lo que se denomina en psicología social la norma descriptiva. La norma en un país civilizado es prescriptiva. Entonces, yo digo, robar está mal, hacer el atajo para sacar el pasaporte está mal, pero la norma descriptiva es, ¿qué hace la gente? Me apunto. Yo creo que al Perú le falta un relato nacional en el que converjan todos con una visión compartida de cómo quisiéramos vernos como sociedad en el futuro. El relato existente, para no irme hasta la colonia, es una independencia gestada por intereses y líderes extranjeros que hacen que cambie de manos el poder en el Perú, manteniendo a los indígenas, los nativos, los andinos, inclusive los criollos al principio en un segundo plano, rezagados frente a los europeos o sus descendientes. Una historia de incapacidad de gobernarse, por lo que cada dos, tres años había un golpe militar para reemplazar a los civiles que nunca pudieron construir democracia, porque claro, si tú interrumpes todo el tiempo, y además la alternancia de civiles con militares siempre es para decir que los otros tienen la culpa, no saben gobernar, venimos nosotros a reemplazar a los incompetentes. O sea, es una historia de descalificaciones continuas de todo lo que se ha hecho antes, y una historia de frustraciones enormes que nunca pudo ser reemplazada por una historia de optimismo, de éxito y de convergencia, porque seguimos siendo un país fracturado, costa, sierra, selva, norte, centro, sur, ingobernable, éticamente. Y entonces, claro, es un país en el cual toda esta desorganización, digamos, en su conformación social, cultural, política, se termina siendo una especie de paraíso del resentimiento, ¿no? Todos están resentidos con todos. Usted mencionó algo ahorita sobre ingobernable éticamente, pero tampoco somos gobernables sin ética, en el sentido de que claramente ahora la situación se ha vuelto tan radical de que no hay gobierno, no hay ética, y aunque hubiera ética, tampoco habría gobierno, o sea, no hay una claridad hacia dónde ir. ¿Cómo podemos tener un valor compartido si este pecado original que usted menciona, que es la colonia que se viene y que ha llevado a esta desconexión total? ¿Cómo es que regresamos a una normalidad básica de funcionamiento? Porque es un cambio cultural, entendemos por ambos lados que es un cambio cultural, es un cambio mental, es un cambio de chip, como tienen a decir. Pero, ¿por dónde comenzamos? Sé que es, repito lo mismo de antes, pero es importante tenerlo claro, entender por dónde es que uno va a decir, ya, ¿qué puedo hacer yo, que puedo hacer la persona en su casa, para comenzar a cambiar la manera en que estamos yéndonos al hoyo? Porque nos estamos yendo al hoyo. Sí, justamente el problema no es que no tenemos rumbo, sino desde los expresidentes que tienen una marcada agenda personal, personal guión organización criminal, desde muchos congresistas que también son representantes del crimen organizado como minería ilegal, educación bamba, etcétera. Entonces, esa es la agenda que está progresando y este país está siendo tomado ya no tanto por la informalidad, sino por el crimen organizado. Bueno, sería que no tuviésemos rumbo. Eso es el paso a paso que vamos dando en cada elección. ¿Y cómo se corrige eso? Desde la biología evolucionista se encuentra que especies sociales, humanas y no humanas, van a requerir de una organización en la cual se controlen aquellos individuos que sacan provecho de la mayoría y que se promueva el desarrollo individual sin perjuicio del grupo. ¿Y qué ocurre cuando no hay control de los estafadores, los cheaters? Entonces, un ejemplo clarísimo son las amebas. Las amebas necesitan en determinadas circunstancias armar colonias, pero para que la colonia subsista, se tiene que sacrificar a un número de individuos. La pregunta del millón era ¿cómo eligen qué individuos son sacrificados? Y después del desarrollo de la genética poblacional, se podía saber quiénes estaban emparentados y se supo que cada linaje, cada familia, sacrificaba un número determinado de individuos. Pero salió una ameba política, congresista, engañadora, que decía, yo también colaboro, pero falsificó la toxina que era su boleto de peaje. Y esa colonia empezó a sobrepoblarse, a controlar, ese linaje controló la colonia, pero luego, por homogeneidad genética, toda la colonia colapsó. Entonces, parecen políticas estas amebas. ¿Y qué ocurre? ¿Cuál es el paralelo con la especie humana? Cuando no hay control policial y judicial de esas engañadoras, vamos rumbo a la destrucción. Pero si hay un control policial y judicial, se da un gran primer paso. El segundo paso es el tema de los valores, porque hay una cultura delictiva. Y esa cultura no solamente está en las zonas bravas, sino también en determinados grupos generalizados. Pero vamos un momento a la parte de policial y judicial. Dejando de lado el hecho que las amebas claramente nosotros estamos al mismo nivel o quizá un poquito más abajo. ¿Cómo es que uno llega a tener un orden judicial y policial dentro de un ambiente ya caldeado, ya malogrado, ya corrompido? Sobre todo cuando mucha de la corrupción nace de ese espacio. Mira, necesitas gente más valiente de la que encontramos en el liderazgo político, empresarial, social, propio de una sociedad mercantilista que siempre ha contratado políticos para que le arreglen los problemas que acomodan a quienes tienen poder, ¿no es cierto? Mira, cuando una persona adulta tiene un problema psicológico, un trauma, lo primero que hace un terapeuta es preguntar por su infancia, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en la infancia? Y si uno analiza a nuestros políticos y nuestros gobernantes y los líderes de opinión, y uno mira dónde se formaron, cómo se formaron, lo que vas a encontrar es sistemáticamente una tremenda falla en todo lo que ha sido su educación. Pero es la misma educación que tenemos hoy. Es decir, hoy en día nuestra clase política, empresarial, el liderazgo, puede regresar a la escuela y tener la misma clase que tuvo hace 50 años. No cambió nada. Y entonces un país que no forma a sus generaciones futuras con una vocación de cambio, de superación, de ambición, de creación, de innovación, de alguna manera está castrándose para la posibilidad de que haya un cambio de generación, una regeneración en la que los que vienen desplacen a los que están para imponer nuevas formas de entender el mundo. Y yo creo que ahí hay una impotencia de raíz en la sociedad peruana, ¿no es cierto? Y por eso muchas veces tienen que apelar a la violencia porque en los canales cívicos, habituales, pacíficos, no ocurre ningún cambio. Ahora, pero en el Perú sí somos innovadores, sí somos creativos, sí somos, quizás no somos muy ordenados, pero tenemos una cultura de innovación, tenemos un empresariado, perdón, un sistema emprendedor muy grande, hay mucha buena intención de querer salir, pero estamos bajo una cultura, un nivel que no deja que eso crezca, que no deja que eso salga. Mira, si tú vas a cualquier país de América Latina, te van a dar el mismo rollo. Somos creativos, somos innovadores, la gente hace las criolladas para salir del paso y demás, porque toda América Latina está cortada por el mismo cuchillo. Pero no toda América Latina tiene a tres presidentes en la cárcel. Porque les falta quizás un poco de tiempo, pero digamos que hay presidentes y ministros sentenciados, acusados, perseguidos, escapados y demás, casi no hay país donde no haya. Y además, no necesitas que vayan a la cárcel. El hecho de que políticamente se elige a cualquiera que no sea del establishment, está diciendo que aunque no estén en la cárcel, yo no confío en ellos, no resuelvo mis problemas. Y adicionalmente al tema educativo, que es sumamente importante y ha sido abordado, cómo se resuelve el tema policial y judicial. Existe amplia experiencia en el Perú de que una organización, una empresa, tiene el problema de la corrupción y la ineficacia, tal cual ha venido sucediendo y tal cual se dio como epítome en el gobierno de Castillo. Se compra esa empresa y se da una reestructuración. En esa reestructuración se evalúa el personal, se sale todo el que no es honesto y competente y en el Perú sí hay gente honesta y competente, solamente que sale curada de espanto del entorno político y si tiene el valor de mantenerse, lo terminan de votar los mafiosos. Entonces, número uno, selección de personal. Número uno, reestructuración para que las cosas sean eficientes y no se hagan 20 veces de la misma manera. Entonces, es un problema técnico. Incluso hay diagnósticos sobre la reestructuración del poder judicial, pero se necesita el cerebro y las gónadas para tomar la decisión y los técnicos para tirar para adelante. Normalmente, en este programa, ese es el momento, en el minuto 16, en que llegamos al tema de la voluntad política, en el cual se necesita una voluntad política para hacer esto. Entonces, normalmente la voluntad política requiere gente que se mueva. Y se ha hecho. Para llegar al gobierno de Toledo, vino con muchas aspiraciones y mucho apoyo popular. El gobierno de Castillo, hasta cierto punto, también vino con un poco de apoyo popular, quizás por otra dirección en que decían, ya, es alguien de afuera que va a traer un nuevo sistema. Quizás nos quedó clarísimo de que no tenía la preparación ni el presidente, ni el liderazgo, ni el gobierno para poder hacer lo que se quería hacer. Pero la intención existía. Entonces, ¿cuántas veces tiene que salir la gente a la calle para decir, no queremos más de eso? No queremos este tipo de liderazgo. Sin embargo, lo seguimos eligiendo. Pero, ¿cuántas veces tenemos que salir a la calle? Yo diría dos cosas. Primero, que no es que personas sanas llegaron al poder y después se confundieron, sino que hicieron la finta, engañaron a una parte importante del país, y luego sacaron las garras. Y también se dice que no sabemos elegir y que hay una nación que se confunde. Pero, ¿qué ocurre? Tenemos en la elección de meternos un tiro o tirarnos al abismo. Entonces, el problema es que llegue una terna saludable para elegir entre el bueno, el muy bueno y el excelente. Pero, ¿cuántos hemos ido a la cola en el Jurado Nacional de Elecciones tragando saliva para ver cuál es el menos perverso? Entonces, ahí no hay un tema de elección, hay un tema de reclutamiento, de que lleguen filtrados e hiperfiltrados porque los que hemos estado eligiendo en las últimas elecciones no conseguirían trabajo ni de cajero de banco por todo su prontuario. Mira, en psicología hay un concepto que es el acting out. Significa que cuando yo no puedo expresar en palabras, en formas convencionales lo que pienso y siento, entonces actúo mi malestar. Y lo puedo actuar discriminando, saboteando, siendo violento. Lo puedo actuar de muchas maneras para descargar la cólera que tengo, el malestar que tengo. Yo diría básicamente por tres o cuatro promesas incumplidas. Una es la economía de mercado, que no está cumpliendo, no se está realizando la idea de que una economía de mercado beneficia a todos. Porque lo que ocurre es que los ricos hacen más rico, los pobres más pobres y la clase media va desapareciendo. La segunda promesa incumplida es la del Estado de Derecho y que la democracia implica equidad, libertad, tratamiento igual para todos, derechos humanos y demás. Y la gente se da cuenta que cada vez son regímenes más, que desprecian más a los electores y al público al que dicen representar. El tercero es el sistema de justicia. En el Perú es evidente que no hay justicia para los más vulnerables y para todo aquel que no tiene la dosis de poder o contacto necesario para resolver tus problemas. Y entonces te piden cambio de constitución. La gente no sabe qué cosa es cambiar la constitución. Lo que están diciéndote en el fondo es que la estructura legal, la conformación del Estado, no resuelve los problemas de la gente. Y por lo tanto la gente está todo el tiempo disparando a ver quién me puede resolver este problema. Durante buena parte de la historia del Perú se elegían partidos políticos, tradicionales, en fin. No resolvían el problema. Iban a la derecha, no funciona. Iban a la izquierda, no funciona. Empezaron a ir a los outsiders. El outsider Fujimori no funcionó. El outsider Toledo no funcionó. El outsider Ollantumala no funcionó. El outsider Pedro Castillo no funciona. Ahora está el outsider Dina Boluarte y no sabemos qué outsider va a venir en el 2026. Es decir, es un país de outsiders. Y entonces, ¿cómo podemos tener un país ordenado, organizado, regido por la ley, por las normas, por la justicia, por una economía social que se preocupa por el bienestar de la gente cuando tenemos una realidad por la cual una persona que necesita una atención en un hospital tiene que hacer cola horas y horas para sacar un ticket y esperar tres meses para una operación de vida o muerte? O pagar una coima. O pagar una coima. Y en ese sentido, la desesperación de la gente se está empezando a expresar de una manera bastante trasgresora, digamos, de las maneras más, vamos a decir, no quiero decir civilizadas, sino más democráticamente legitimadas porque no ven por dónde. O sea, ¿por dónde una persona que está siendo afectada en su educación, en su salud, en su economía, en su empleo, en los derechos que le corresponderían, ¿a dónde puede resolver su problema cuando ninguna de las entidades y personas responsables por generarle ese nivel de bienestar está dispuesta a darle la mano? Entonces, todo el tiempo vamos a ver este tipo de explosiones sociales y creo que lo que falta es una convicción un poco más tajante de parte de los distintos representantes del poder real para decir, oigan, estamos a un paso del abismo. Aquí no hay magia. Si no damos un paso al costado, el siguiente paso es absolutamente irreversible. A ver, pero pongamos el ejemplo. Yo tengo convicciones de que el sistema, no que el sistema funciona, pero las bases, en teoría, la democracia, la economía, la economía social y mercado, todas esas cosas funcionan. ¿qué responsabilidad tengo yo como ciudadano, como peruano, como alguien que tiene este espacio en empujar el carro? Porque la pregunta es si todos hemos fallado como comunidad, entonces las personas que tienen los valores o que tienen esos valores y decir, yo creo en esto, yo quiero hacer algo para esto, son los que hemos fallado en explicarlo entonces o contarlo, pero eso suena muy paternalista. Entonces, ¿quién es el responsable de que esos valores no hayan colado o hayan cuajado en la mentalidad nacional? Yo vería algo más de sistema y algo más individual. En términos de sistema, la democracia, tal como se concibe en la actualidad, más que un producto de la ciencia política, de la investigación y de la evaluación de los resultados que produce, se ha convertido en una religión agnóstica. Se cree a fe ciega. ¿Por qué? Si hablábamos de los presidentes en la cárcel y estos presidentes ¿cómo llegaron con el ejercicio de la democracia perfecta? Entonces, si un sistema nos ha traído a todos estos personajes que ahora los vemos a rayas, ¿por qué deberíamos de creer que la próxima va a ser mejor? Claro, y ahí es donde tienes un montón de personas diciendo, bueno, ¿sabes qué? La democracia claramente no funciona. Tenemos que elegir un dictador porque cuando hemos unido un dictador antes en diversas ocasiones de la historia es más fácil, no tenemos que... pero por lo menos la gente comía, se hacían carreteras, las cosas se hacían bien, había mucho robo pero había obra, ¿no? O se reestructura y mejoran los puntos débiles de la democracia porque de lo contrario vamos a elegir a alguien más loco, más demente y ahí no nos va a salvar probablemente un autogolpe. Entonces, a nivel de sistema reestructurar, hacer filtros, hacer mejor mejores reglas de juego, que la plata no sea un elemento clave para ganar las elecciones y luego tengan que mocharle los sueldos y hacer otro tipo de barbaridades los congresistas. Ahora, a nivel individual todos podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, si todos nos unimos en tres semanas acabamos con el robo de celulares. Si nos ponemos de acuerdo y no compramos celulares con sangre, pero no ocurre eso. En muchos ámbitos podríamos, por ejemplo, terminar con la corrupción policial en el tránsito si todos nos ponemos de acuerdo en que no va a haber coimas. Entonces, el problema está más enraizado y son los valores. Pero hay una relación en ese caso en particular, pongamos, en los otros casos también, pero en ese caso es más fácil explicarlo. Hay una relación de poder. Yo te puedo resolver las situaciones en las que estás o en las que yo te he puesto si es que tú me pagas algo. Entonces, no es una relación de iguales, es una relación que tiene alguien que tiene la sartén por el mango y más o menos te genera una necesidad de pagar. Y si uno dice no, 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 no hay problema, póngame la multa, póngame la multa, póngame la multa, igual van a encontrar soluciones o te van a complicar aún más. Entonces, ¿cómo en una situación que yo creo que ustedes han vivido y yo probablemente, yo le he vivido más de una vez, en que uno dice quiere hacerlo bien pero te presentan la solución que está mala, ¿qué se le puede decir a una ciudadanía que quiere hacer el bien pero que eso es lo que te toca en la puerta, en la ventana? Es súper simple, hacer lo correcto aunque te cueste, no te va a costar plata, pero yo quise sacar brevete de moto en la pandemia, me tardé dos años y medio en sacar cristianamente el brevete, era, no tenía ningún conocido que me pueda decir cómo se saca de verdad porque todo el mundo lo había sacado de manera negra, era tan impresionante que iba al primer paso que era sacar un examen médico y los centros médicos ya no sacaban ese examen, entonces uno la puede tener difícil porque uno está en solitario pero si todos empezamos a hacer una presión esa sería la gran marcha, la marcha de la no corrupción, de la estrategia del pollito que de grano en grano se va llenando el buche, así de simple. Yo también soy de los que piensan en personas providenciales, en masas críticas que tienen banderas muy claras de lucha política, social, intelectual en pro de los ideales que se nos proponen para remar todos juntos en dirección, en una misma dirección. Pero eso supone que dejes de ver que la solución la ponen otros y empieces a mirar que tú eres parte de la solución. Cada uno en su entorno cercano, cada uno en sus interacciones, cada uno en sus vínculos con mayor o menor influencia, si se ofrece como modelo de aquel tipo de persona que uno quisiera que sea la representante del modelo de peruano, probablemente estaríamos más cerca de que vayan surgiendo grupos, personas que pueden asumir el poder de una manera ordenada, organizada, ética y darle una posibilidad de futuro al Perú. El problema es que todavía en el Perú, aunque parezca mentira, creo que no hemos tocado fondo. Estuvimos cerca con Sendero, pero no hemos tocado fondo en el sentido de decir si no nos la jugamos todos por una democracia sólida y que realmente será respetuosa de la población a la que tiene que servir y atender, nos va a ir cada vez peor. Pero más, no quiero decir más peor porque eso está mal dicho, pero peor de lo que hemos vivido ahora en los últimos dos años. El Perú puede suicidarse. O sea, el Perú es un país que, digamos, si cada vez estamos peor que antes, ¿cuál es cuál es la línea final? La línea final es nuestra inviabilidad como país, nuestra inviabilidad como sociedad organizada donde la legalidad sirve para algo. Pero históricamente los momentos en que llegamos al borde son los momentos en que un grupo sean otros grupos de interés salen y no digo que toman el poder pero encuentran una manera de evitar que caigamos al abismo y tratan de elevarlo pero no necesariamente son las personas que buscan un sistema no corrupto que buscan un sistema limpio que buscan un sistema justo sino son personas que están tratando de aferrarse a lo que queda del sistema existente en muchos casos. Lo que pasa es que en el Perú nunca hemos tocado fondo en democracia o sea, siempre Pero ya creo que hace un par de meses No, no, no porque cada vez que el Perú tenía un problema serio entonces venían los militares a sacar a los civiles estaban su temporada después venían los civiles a decir que los militares no saben gobernar es decir no ha habido la necesidad de que todos los factores de distintos colores digan oigan señores tenemos que ponernos de acuerdo porque sin esto no salimos entonces cada vez que el Perú estaba cerca de tocar fondo alguien interrumpía el proceso entonces nunca hubo esta situación en la que tenemos decimos o nos salvamos todos o nos terminamos todos porque la democracia también necesita momentos críticos para encontrar los factores de unión los factores de conciliación los factores de compartir juntos un destino entonces siempre se ha interrumpido en la historia del Perú todos los procesos hasta hace ¿cuánto? hasta hace unos 15 años atrás cuando termina Fujimori y después resulta que tenemos 6 presidentes en 7 años otra vez esas interrupciones continuas y otra vez de la derecha a la izquierda a la izquierda a la derecha donde está hablando de tu programa el punto medio el punto de medio no es un punto medio es un punto de encuentro que requiere que todos tengan la generosidad de desistir de algunas posturas y acoger otras para porque porque en realidad no puede haber democracia entre fanatismos la democracia solo es viable cuando domina el centro y no los extremos es el centro en el cual se pueden encontrar puntos en común en los extremos nunca y eso es justamente el porqué del nombre del programa no necesariamente sino tener ese espacio de encuentro y de conversación para poder llegar a esas cosas pero necesitamos necesitamos llegar necesitamos destruir el país para poder reconstruirlo o podemos aprovechar en donde estamos para poder solucionarlo definitivamente no y esa era la idea muy errónea de sendero luminoso la metáfora de la de Fénix que este sistema estaba tan podrido que había que destruirlo para de las cenizas reconstruirlo y volviendo al tema de fondo fondo es más o menos pues Haití Sudán entonces tenemos una gran diferencia aún de esos de esos países pero regional de manera de la región porque regresamos un poquito no tanto irnos hasta allá somos uno de los pocos países que constantemente estamos creciendo las cifras macroeconómicas suben hay inversión hay intención hay voluntad hay creatividad pero al mismo tiempo el sistema político simplemente nos jala hacia abajo constantemente y eso afecta las interacciones que tenemos a nivel personal el bebé de este moto iba a sacar el mío porque yo también a mí me costó muchísimo conseguir una manera de hacerlo me demoró tres años en hacerlo de manera correcta entonces y ya se me venció entonces no sé qué hacer porque se ha caído el sistema otra vez entonces ¿cómo podemos hacer ¿cómo podemos ser ciudadanos de bien? creo que es la pregunta que quiero hacer ¿cómo podemos no tan solo ser ciudadanos hacia adentro hacer las cosas bien sino establecer buenas prácticas hacia otros y dar el ejemplo sin ser soberbios o sin ser o sentirse mejor que el otro sino desde un punto de vista de humildad y ahí la palabra clave son los valores pero no valores desde el discurso sino aquellos principios de conducta que tenemos interiorizados y que guían sin observación sin refuerzo o castigo nuestro comportamiento hemos hecho a lo largo de los últimos 15 años diferentes estudios sobre valores y hemos encontrado que lo que está más difundido es un antivalor que es la envidia machetera cuando un peruano progresa el otro se siente miserable y empieza a rajar el concepto del barril de cangrejos que un cangrejo no deja que el otro suba exactamente devalúa su logro pero de la fase verbal pasa a la fase conductual y como bien ha señalado lo va jalando pero como actuamos en conjunto se van formando argollas y esas argollas van anulándose las unas contra las otras entonces en una empresa que no trabaja ese tema de la envidia machetera vamos a tener un conjunto de argollas que se van cerruchando el piso en un ministerio y de manera más clara en el congreso y en la política pero en algún momento tuvimos la ingenuidad de pensar que se podía eliminar esa envidia machetera pero descubrimos que en alguna región en el Perú como en el Valle del Mantaro existe la envidia progresista entonces cuando un huanca progresa el otro se siente miserable es una reacción natural en una especie social donde la competencia más que interespecie es intrespecie pero en determinado momento desenfoca al envidiado y se enfoca en el logro y analiza automáticamente como la hizo y se motiva para alcanzar ese mismo logro por supuesto que acá hay un mediador central que es la meritocracia muy escasa también es decir para usar la frase la frase del vernacular de mi envidia es mi progreso en este caso entonces no es tu envidia es mi progreso sino mi envidia es mi progreso así es pero envidia progresista entonces el envidiado se convierte después en envidioso y así se va dando una lucha limpia de ese progresismo y que hace que muchas organizaciones y muchas regiones tengan un crecimiento mayor ese es un punto central mira si tu analizas el mapa del mundo hay como 200 países no es cierto cada vez son menos las democracias es decir hay un hay un problema en el mundo entero en relación a la forma como las potencias empiezan a diseminar un modelo de gestión como el que tiene China o Rusia por mencionar solamente dos grandes potencias y quien sabe si estuviera Trump tendría que mencionar también crecientemente Estados Unidos este sumado a todos los otros países africanos árabes y demás islámicos que son teocracias o son dictaduras algunos países europeos como Turquía como Hungría como Polonia que están al borde de digamos disolver su sentido democrático más pleno y entonces quiere decir que vivir en democracia es ir en contra de la corriente de la corriente autoritaria y violentista que está creciendo en el mundo para conseguir algo para ir en contra de la corriente antidemocrática tienes que jugártela o sea tienes que te da la pelea ¿cómo puede una sociedad tan no quiero decir pobre porque no somos pobres sino somos escasos de recursos escasos de recursos monetarios escasos de recursos de capacidad de convocación de convocatoria ¿cómo puede esa sociedad dar la contra para algo para bien sabiendo sabiendo de que la acción positiva te va a dar una sociedad más plena más limpia más ordenada más justa ahí donde cada uno juega un rol por un lado hay un rol hiperpotente en la educación obviamente si la educación es autoritaria vertical jerárquica maltratadora discriminadora racista indiferente frente a los vulnerables no vas a gestar pues una generación de jóvenes que luchen por la democracia pero hay una generación de jóvenes en la cual me gustaría incluirme aunque yo no soy tan joven que están hartos que están hartos de tener que ver que son además que han tenido la oportunidad de salir del país que la generación pasada no tuvo han visto cómo funcionan sitios que tienen más orden que tienen mejores sistemas de control que hay respeto han visto a sus propios padres que han viajado con ellos y se han portado bien en esos sitios cruzan la calle por donde tiene que cruzar pagan lo que tiene que pagar no se escapan o sea ponen propina pero cuando regresan al Perú todo aquí sí es el matatón pero esa generación sí existe está harta pero tiene que dar la pelea pues tiene que organizarse los que ya somos tercera o cuarta edad ya tenemos un recorrido donde eventualmente podemos ser líderes de opinión y no más que eso pero la gente que tiene una mayor capacidad de organización de gestión de militancia de movimiento social y demás es la generación que tiene que definir si quiere un Perú democrático o si quiere un Perú inviable ahora pero esa es la generación que salió a las marchas durante el gobierno de Merino voy a ser poco políticamente correcto para eso y que fue abucheada como decía en el comienzo del programa por las generaciones mayores diciendo ¿cómo esto ha tenido que ser plasmado organizado hecho por alguien de afuera y eso era un tema completamente orgánico esto ocurre desde el principio de la humanidad o sea siempre la generación de los mayores vamos a decir más conservadora va a estar mirando los que siguen como desafío pero justamente son los que siguen los que tienen que decirle a los mayores ustedes han hecho su parte no estamos satisfechos o pensamos que llegó el momento de hacer las cosas de otra manera y jugársela por su país pero se morían antes vamos a hacer una breve breve pausa y regresamos con este tema en Punto Medio quédense con nosotros ¿ya conoces Book? Book es un software integral de gestión de personas con el que podrás atraer personal gestionar el cálculo de planillas potenciar las capacidades de tus colaboradores y fortalecer su compromiso con tu empresa si pasamos tanto tiempo en el trabajo mejor hacerlo con una sonrisa por eso en Book nos centramos en las personas y sus necesidades nos inspiran a crear soluciones eficientes para facilitar tu vida y la de tu equipo todo en una misma plataforma y con asistencia personalizada Book crea un lugar de trabajo más feliz tu piel tu piel te habla a 23.3 grados y la radiación ultravioleta tendrá niveles máximos por eso es importante cuidar nuestra piel todos los días usando fotoprotector reaplicarlo cada hora si estamos expuestos al sol y cada tres horas si estamos en un lugar bajo sombra bienvenidos al microprograma tu piel te habla soy la doctora Guichelle Rey Villa Robinson médico dermatóloga y en esta oportunidad hablaremos sobre los mitos y verdades de los fotoprotectores con color y sin color ¿Cambia el factor de protección solar en un fotoprotector con o sin color? esto es falso ya que ambos tipos de fotoprotectores ofrecen el mismo factor de protección solar frente a la radiación a la cual estamos expuestos ¿Existen fotoprotectores con color para cada etapa de la piel? así es existe un fotoprotector adecuado para cada etapa de nuestra vida y cada condición que tenga nuestra piel por ejemplo tenemos protectores solares de acuerdo a cada tono de nuestra piel desde las pieles más claras hasta las pieles más bronceadas así mismo si es que tenemos manchas tenemos un fotoprotector adecuado con color y sin color que nos va a ayudar a tratar esta condición sacar la mejor versión de mí que se nos vea naturales tener la piel sana y bonita un toque de color cada día ser feliz y proteger mi piel todos los días disfrutar al máximo y mimar mi piel cada día este love your skin estamos de regreso en punto medio el tema es la normalización de la corrupción pero aquí estamos también hablando de otras cosas estamos hablando de cómo cambiar de chip hasta cierto punto en en la cultura que tenemos que es una cultura que muchas veces nos referimos como cultura chicha la manera más fácil vamos a ver quién es el más pepe el vivo quién puede salirse con la suya esto genera un impacto social negativo tóxico hasta cierto punto y mencionamos durante la pausa de que habían personas de que habían salido del país y cada vez hay menos gente que sale que quiere regresar esa idea de traer ideas de afuera para mejorar el país Jorge Yamamoto decía no necesariamente es la mejor manera de avanzar si ya hay varios casos no de personas que estudian ciencias sociales o gestión y tienen que enfrentarse a la realidad nacional y creen con ingenuidad que importando esas técnicas van a funcionar en el Perú cuando ampliamente se han hecho pruebas de que así no es entonces no hay que idealizar aquel que viene con un MBA de una universidad prestigiosa porque no necesariamente va a aplicar eso de manera fluida lo que hay que enfatizar es que por supuesto hay que estar al día en las tendencias internacionales pero generar la validación hay que conocer la realidad nacional y que eso no se aprende en un MBA internacional no se aprende leyendo los libros clásicos de ciencias sociales ni yendo con una mochila a hacer aventura en la sierra sino se aprende investigando haciendo pruebas de los conceptos y eso es lo que falta en el país y hay personas que han regresado de un posgrado prestigioso y se han dedicado durante décadas a trabajar a esas personas hay que ponerle la lupa hay gente que tiene una formación global y puede aportar esa heterogeneidad es importante y podríamos encontrar gente competente honesta y armar un dream team ¿qué pasó en Singapur? ¿qué pasó en Corea? hubo un Lee Kuan Yew un Chunghi Park que a lo bestia se llevaron decenas de miles de personas pero generaron un cambio lo que tenemos que ver es cómo lograr eso en democracia en una democracia recargada y cómo se lograría eso teniendo un ejecutivo y un legislativo técnico y ético para que haga sin cambiar la constitución las reformas en las leyes y que pueda generar esa esperanza y ese optimismo porque tenemos muchas ganas de salir adelante pero no encontramos las formas no encontramos las personas pero ese encontrar las personas a veces esta idea de buscar el caudillo de encontrar a esta persona que nos va a salvar a todos no, es un equipo no un caudillo pero normalmente alguien los junta un grupo de gente se juntan y se entienden y dicen mira, ¿sabes qué? esto es lo que tenemos que hacer ya ¿cómo lo llevamos al poder? ¿cómo llegamos a ese espacio? ¿y cómo llegan a ese espacio sin mancharse? Toledo salió diciendo de que él iba a ser la gran salvación democrática y mira cómo lo tenemos ahora tenemos a Carlos Álvarez burlándose de él sobre la cárcel entonces y lo mismo dijo Ollantumala fue investigado lo mismo dijeron muchos entonces ¿cómo creerles? yo creo que cuando viene una persona que tiene una trayectoria ejemplar estudiante Harvard profesor etcétera uno quiere creerles yo creo que el peruano quiere creer pero ¿cómo creerles? si ya tenemos tantos ejemplos de decepciones mira, yo creo que los países necesitan una conducción política que da el tono de cómo se va a organizar la sociedad y cómo se va a valorar la vía democrática y otros valores que queramos compartir es decir yo no me puedo imaginar el surgimiento de un Perú a partir de una anarquía o de sálvese quien pueda o cosas pero ya estamos en un sálvese quien pueda ya creo que yo creo que todavía todavía hay algunas islas de digamos cierta seguridad que son aprovechables pero ese es el rol de los políticos ese es el rol de la vida política ese es el rol de la formación ciudadana desde la escuela para que tú seas un militante que busca mejorar el mundo de mejorar tu país de cambiar lo que está mal de confrontarte con la con la autoridad o la clase establecida cuando no están cumpliendo sus promesas pero el Perú no tiene una cultura de confrontación pacífica frente a lo que anda mal para que haya un recambio hacia algo mejor tenemos una cultura de cancelación es decir esto no sirve lo saco y me voy al otro extremo o lo elimino simplemente entonces yo creo que tenemos que construir esa cultura de de que yo sumo a lo que el otro ha hecho o yo mejoro lo que el otro ha hecho una evolución y no una revolución entonces por eso yo decía que no hemos llegado a un momento en que hemos sentido que estamos al fondo para que todos digamos bueno la única manera de salir de este hoyo es que unos sumen con los otros y nos pongamos de acuerdo en algunas cosas básicas que van a ser el norte para nuestro país eso requiere actividad política y en ese sentido yo no veo otra forma de encontrar respuesta a tu pregunta de bueno cómo salimos de esto si no es a partir de una conformación política que crea en eso que crea en esa necesidad y que logre la convocatoria necesaria para hacer lo que en su momento tomen el poder yo no veo otra manera que no es a partir del ejercicio del poder y la imitación que hacen las generaciones siguientes de lo que hacen los adultos o los líderes para poder construir una continuidad democrática yo creo que el Perú no está suficientemente claro de que estamos poniendo en riesgo nuestra democracia pero no me refiero simplemente a que venga un golpe militar porque el golpe militar no va a asegurar en el Perú un mejor desempeño social del que tenemos hoy no va a haber mejores carreteras no va a haber mejor detención no va a haber mejor nada tampoco la solución es decir que se vayan los civiles y que vengan los militares la solución está que entre los peruanos tenemos que formar el movimiento de rescate nacional por llamarlo de alguna manera y en eso yo creo que los jóvenes tienen un rol fundamental más que simplemente estar esperando que los ya digamos más encumbrados más conocidos den su palabra mágica para que se cambien las cosas en el Perú hay que construir la democracia y volviendo a dos temas que se están discutiendo el de la anarquía y cómo lograr que ese Dream Team salga elegido anarquía estábamos caminando muy fuertemente en el gobierno anterior pero sin dejar de lado todas las críticas que se tiene el gobierno actual en las circunstancias actuales está ordenando y ha podido ser enésimamente peor entonces en este momento yo no diría que estamos en ese nivel de anarquía absoluta y el peruano si sabe elegir solamente que las opciones no están bien dadas y un buen equipo ese Dream Team tendría definitivamente como una de sus competencias una buena mercadotecnia política entonces ese es un tema esperanzador que sean buenos que sepan comunicarlo y que de una manera intuitiva el Perú se dé cuenta que ahí hay algo diferente y que en la cancha no hagan falsas promesas que hablen en términos realistas de tiempo y que así pueda haber una esperanza pero de ahí a que se junte esa gente buena y quiera quemarse porque tienen que dejar muchas cosas sobre las cuales se están avanzando ya estamos en el ámbito de milagros para octubre como dice el programa hablando sobre la teoría de las ventanas rotas que en los ochentas en Nueva York el gobierno de el alcalde Rudy Giuliani lo que hizo fue limpiar un poco las calles de los limpiaparabrisas que venían estaban en Times Square estaban en otras zonas porque justamente lo que querían evitar era este que la ciudad se vea sucia que la ciudad se vea desordenada y eso supuestamente comenzó la limpieza de Nueva York como una ciudad desordenada y le volvió una para usar una frase de un político actual una potencia mundial hoy en día se está tratando de hacer exactamente lo mismo ese es el comienzo de lo que queremos hacer esta actividad de sacar a los limpiaparabrisas de las calles comienza a limpiar las ventanas yo no veo como o sea están diciéndole a los limpiaparabrisas váyanse al otro distrito o sea otra vez esta cuestión de que yo me arreglo yo me salvo yo resuelvo mi tema y que otro vea pues lo que hace sin tomar en cuenta de que el hecho que yo veo un distrito no me tiene que convertir en un indiferente frente a lo que pasa en el otro distrito además soluciones de ese tipo ya sabemos que son parches que no que no sirven de mucho y yo yo creo realmente que es importante que todos seamos conscientes que estamos en un momento muy crítico para el destino del país y que debiéramos ser moderadamente pesimistas porque solo entonces buscaremos las fuerzas internas que tenemos para decir no, no esto no da para más esto hay que cambiarlo esta sensación esta sensación de urgencia para replantear la manera como se está jugando el partido en el Perú y yo sigo pensando que son los digamos las generaciones que vienen este de gente joven empresarios universitarios intelectuales este líderes de opinión los que deben encontrar la forma de encontrarse para asumir la responsabilidad y sacar adelante el país no veo que se pueda hacer con lo mismo de siempre ¿cómo se logra eso sin evitar el efecto de la meba que termina malogrando todo? que llegan a un punto en que deberían tomar el control no el control sino el poder hacer el cambio etcétera y se vuelve más de lo mismo quizás entender algunos detalles de la teoría de las ventanas rotas podría ayudar Philip Zimbardo que es uno de los más importantes psicólogos hizo un experimento inicial el de las ventanas rotas en los autos ampliamente conocido que luego fue retomado por Wilson y Kelling en el año 1982 publicando esta teoría pero esa teoría es muy especulativa y se le critica mucho porque no tiene una sólida base empírica el propio Philip Zimbardo el día de hoy diría que su experimento le faltó control y le faltó una mayor muestra entonces la ciencia desde el año 1982 la psicología ha avanzado muchísimo el alcalde Galeani si logró un cambio importante ahora podemos ir a unos bares y caminar a las 2 de la noche en Nueva York cuando era impensable antes de Galeani pero él no solamente utilizó la teoría de las ventanas rotas sino que hizo un tremendo esfuerzo de enforzamiento que se le criticó era por decir el bukele de la época pero ese enforzamiento esa sistemática persecución no solo de los que limpian ventanas sino de todo lo que era la delincuencia con un poder judicial eficiente generó esos cambios y en la actualidad lo que se postula es que hay tres factores críticos el primero que ya lo mencionamos que es el del enforzamiento el segundo que hayan oportunidades que no sea que el limpialuna se va a otro distrito sino que tiene otra ocupación que hacer y una esperanza de seguir creciendo no un pateo tablero y ya me pongo a ir en contra del sistema y el tercer factor es una cultura que tiene que ver con valores lo que estamos hablando de cómo no caer en la ameba en la colonia de amebas que se autodestruye entonces que sucede en las zonas bravas que los valores más precisamente los antivalores es ser el más avesado ser el más desgraciado el que aprovecha mejor la circunstancia y eso viene de la niñez entonces generar una reestructuración con alternativas con enforzamiento eso ha funcionado en otras partes y esa podría no habría razón por la cual no funciona en el Perú ¿cuánto tiempo demoraría hacer una cosa como esa acá? no sé yo la verdad es que no no tengo muy claro cómo podemos salir de todo este asunto o sea esta hora que hemos conversado todo el tiempo me he estado sintiendo triste de no poder encontrar la fórmula mágica de decir ¿saben qué? si hacemos estas tres cosas la hacemos no yo me siento que digamos hay un peso de lo que que tiene que ser replanteado no a través de una medida aislada sino corporativamente como país como sociedad y no se me ocurre puede ser mis propias limitaciones intelectuales pero no se me ocurre otra forma que una generación de recambio no se me ocurre otra y en esa línea si tomamos a un niño de cuatro o cinco años en el cual es una gran esponja de valores y hacemos un programa para cortar el mal ejemplo de la generación actual trabajamos con esos niños tenemos un promedio de trece años que es un parpadeo y podríamos lograrlo en un poquito más de una década me llevo los de ustedes no como algo malo sino como algo positivo las cosas difíciles son difíciles decía Barack Obama por algo son difíciles si fueran fáciles ya las habríamos hecho no hay una solución mágica no hay una solución mágica pero sin embargo las acciones individuales el rol que tenemos de educar a nuestros hijos con valores importantes es algo que tenemos que hacer todos nosotros como peruanos como padres como hijos como nietos todos tenemos que poner el ejemplo de una manera porque si no eso no cambia con eso les agradezco los dos esto ha sido Punto Medio en el horario de Canal N lo dejamos con Melissa Pesquera nos vemos el día de mañana muy buenas noches nos vemos el día de mañana y nos vemos el día de mañana